Mañana Se me hace eterno el mañana ¿Por qué no te decides de una vez? Si ha de ser para bien o ha de ser para mal Decide de una vez, no me atormentes más Me tienes implicado en mi corazón No es justo que prolongues mi dolor Mañana todo puede ya cambiar Si tú me vas a amar, no hay que esperar Si a ti ya te entregué mi corazón Soy tuyo, ante Dios puedo curar ¿Por qué entonces tú dudas de mi amor? No hay por qué tú tengas tanto temor La vida pronto, pronto se nos va La dicha la podemos bien truncar Remordimiento solo quedará Por nuestra cobardía Tendremos que llorar Mañana Se me hace eterno el mañana ¿Por qué no te decides de una vez? ¿Por qué no te decides de una vez? Si me quieres a mí Si te quiero yo a ti ¿Por qué tanto esperar? Vente y algo a mí ¿Por qué no te decides de una vez? Si te quiero yo? Te quiero yo a mí Gracias por ver el video.